Así es lo que viene diciendo Rihanna Work, 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 work Fue un intento de trekking, no sé Eso pasa amigos, cuando eres un fiel aficionado de las chivas Tienes que ir a cumplir con cosas de trabajo Tienes que ir a divertirte con personas que disfrutan haciendo lo mismo que tú haces Pero el rebaño siempre estará en tu corazón Aunque les tengo que ser muy sinceros, pues no vengo observando el partido Para que no hayan esos comentarios como de Iván, no puedes ir viendo el celular y manejando Eres lo peor Te pueden meter a la cárcel por ir al celular Obviamente me pueden meter a la cárcel por ir al celular No traigo el celular en las manos Mi visión va pues enfocada en el camino De hecho cuando voy grabando No sé por qué hay gente que me dice que me distraigo un poco Quizás sí porque solamente agarro el volante con una mano Pero mi vista solamente unos segundos volteo a verlos Y pum, regreso al camino Y en esta ocasión pues bueno solamente vengo escuchando un poco el partido La parte de atrás viene mi camisita No crean que me voy a ir así Pero no me gusta ponérmela antes Porque se me dobla al momento de sentarme para manejar Amigos acaban de marcar penal Y ahora sí me voy a parar Puse mis intermitentes, estoy parado Dale, dale Chivas, dale Gol 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 Ahora sigámonos Las Chivas van ganando eh Lo que pinta para un día increíble Hemos llegado muchachos Hemos llegado Miren quien está aquí echando el chisme Ya estamos entrando a la carpeta azul Somos invitados en esta ocasión del Tweet Room Cinepolis Vean por acá Desfilaremos por esta carpeta azul Y bueno como les adelanté hace ratito Hay mucha gente pues de internet Hay mucha gente que está apegada a las redes sociales Se invitan a varios influencers como para estar tuiteando en el evento Para estar ahí chismeando Para llevarles a ustedes un contenido diferente No convencional Lo que ustedes ven en los cines Ni en la tele ni a esas cosas Miren por allá Todos ellos Todos ellos Estoy emocionado No sé que vaya a pasar el día de hoy Vamos llegando Vamos llegando Y ya están los Oscars Ya están empezando Miren de ese lado ya están Wow que bonito Ahora entiendo por qué los llaman el salón azul Amigo ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Está padre aquí ¿No? ¿Cómo te lo estás pasando? Bien mira nos dieron unos regalitos que estás ahí en tu lugar lo vas a ver ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Eh? ¿Y un iPad? No Un Oscar ¿Un Oscar? Aquí hay un Oscar ya Estudié comunicación para ganar un Oscar O se me va a hacer a gusto Aquí está mi lugar muchachos Miren tenemos un emoji Tenemos Tenemos muchos cables Por si quiero poner un Uber Pues ya la arme Un iPad de este lado ¿No? Para estar acá tuiteándole Y tenemos un Oscar Wow Nada como ver los Oscars O los Oscars ¿Cómo lo dices tú? Dímelo Yo no sé decirlo Dímelo como lo dices tú Tuiteando Viendo esa entrega en esta pantallota gigante Miren nada más como se ve Lo mejor Ya viste Ya estamos instalados Ya abrimos nuestros regalitos Pero ya se me está abriendo el apetito ¿Mucho cliente le interesa? ¿Y si yo voy contigo? Igual si usted se lo puede llevar a su asiento Sí Ah ok ¿Quieres? No Tenemos comida muchachos Porque así se disfrutan muchísimo más Los Oscars Ya pregunté y son los Oscars Son las 5 y media de la mañana Y como pueden ver estoy en el aeropuerto Voy a tomar un vuelo Obviamente Va a ser una aventura muy divertida El día de hoy estoy emocionado Tengo que sacar dinero Porque de amor no se vive No voy a poder pagar una torta ahogada Con una sonrisa Aunque yo lo quisiera así Me quedé ver con unas personas Para irme en el vuelo obviamente Y le puse a mi amigo Que me había quedado dormido Que no había llegado Y neta se está preocupando Le dije es que no llego Neta no llego por nada del mundo Y me puso Pero wey si es una broma No es buena ¿Bueno? ¿Qué onda? Oye amigo me quedé dormido No es cierto Estás en el aeropuerto ¿Te ves espantado amigo? Más o menos por decir no Pero voy a estar jugando No puedo decir Oye ¿Dónde estás? ¿Ya llegaste al aeropuerto? Estoy en 5 minutos Saludo amigo Hola Saludo Ya no te enojes Ya llegué ¿Te espantaste con esa pequeña bromita Que te hiciste? Me da que dormido Eres un grosero Pero si yo me quedé dormido Tú sigues dormido ¿Qué carita traes? ¿Qué carita traes? Amigos es que esto No es bueno para mí Esto de levantarse en las madrugadas No es bueno ¿Verdad que no? Es trabajo Así es la chamba Así es lo que viene diciendo Rihanna Work, 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 work Un intento de trekking No sé Es muy temprano para mí Todavía hago cosas sin pensar Y bueno Les empiezo a contar un poquito Ah bueno No les voy a decir a dónde voy Aún no les diré En redes sociales ya saben Porque me siguen Pero ustedes todavía no sabrán Mayela nos volvió a llevar Hemos llegado al destino Ya saben dónde estoy entonces Que ya huele a tierra mojada Ya huele a torta ahogada La birria Así es muchachos Estamos en Guadalays En Guadalajara Hemos llegado a Guadalajara muchachos Aquí es donde grabaremos unas cosillas Voy a regalar unos vuelos Unos vuelos gratis Se va a poner bastante Bastante bueno Acá van los muchachos Que me van a grabar Ahí están Ahí está otro Es un calor horrible Amigos estamos en Tlaquepaque Vean este puerco araña Es la primera vez que ella vine al Pariel Esto es como Coyoacán Este hombre me grabó dormido De hecho vamos a pasar las imágenes más al rato No, no las vamos a pasar No las vamos a pasar Este es el testigo Y la de loco porque no la vamos a pasar Me grabó Este De hecho ya está en redes sociales Me subió a Snap He dormido Y parezco muerto Me dio muchísimo, muchísimo miedo Gracias Gracias Una cazuelita Así no sabe tan buena Gracias Buen provecho La táctica está en el tequila Agua No, 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 no Una cervecita Ahí está Me está haciendo agua en la boca muchachos ¿Sí te gustó? Qué rico está Así es amigos Obviamente estamos en el famosísimo Parián de Jalisco De mi estado favorito No les puedo grabar muchísimas cosas hace ratito Pero estuvimos regalando vuelos Hicimos una campañita Llegamos al centro de Guadalajara Le estaba haciendo preguntas a la gente Estábamos haciendo retillos Los que me siguen en redes sociales Pues bueno Supieron más o menos que estaba haciendo El punto es que estaba regalando vuelos redondos A todos los destinos de Volaris Estuvo muy divertido La gente se divertió bastante En cuanto este video esté ya producido en las redes sociales Yo se los compartiré Y la verdad es que la gente Pues corrió con mucha suerte Porque de la nada Se ganaban un vuelo redondo Ya sea Centroamérica México, Estados Unidos Vaya a todos los destinos de Volaris Entonces yo creo que estuvo súper súper bien Les ponía retos como de que fueran corriendo A dar una vuelta O quien aguantaba más lagartijas La verdad es que estuvo bastante bastante divertido Este viaje a Guadalajara es súper expreso Vaya está siendo súper expreso Llegamos, almorzamos Grabamos eso en el centro de Guadalajara Solo comemos y nos regresamos a la Ciudad de México Nuestro vuelo sale a las 7 de la noche Si a las 7 de la noche A las 7 de la noche Entonces pues realmente será un viaje fugaz Un viaje fugaz Pero realmente si vienes hasta Guadalajara No te puedes ir sin comer birria Y obviamente sin tomarte una buena cazuelita Y bueno sin conocer el Parian obviamente también Amigos siempre es un reto ir al Parian Tomarte unas cazuelitas con tequila Salir sobrio de ahí Está fuerte, está fuerte Siempre, siempre es un reto Me tomé dos y el calor Y la desmañanada y todo Me mareé un poquillo Pero todo tranquilo Todo tranquilo Y en el vuelo de la mañana Venía dormido Ahorita voy a ir noqueado O sea van a tener que llamar A los paramédicos Y van a decir Este joven Está muerto Literal Literal Vamos a morir ahorita en el vuelo Cañón Al fin regresamos a la ciudad de México Estoy muy cansado Estoy sumamente cansado Un vuelo que no se retrasó Pero pasó algo muy chistoso A la hora de aterrizar Como que el piloto No digamos que titubeó Pero explicó que hubo como una anomalía A la hora de aterrizar Pues dicen los que saben Que a veces lo del viento Pues hace que se mueva el avión Entonces pues despegó Y volvió a aterrizar Ustedes me entienden O sea llevo a bajar Y volvió a subir El punto es que nos tardamos Otra media hora más Y ya me estaba mareando Cuando estoy mucho tiempo En un avión Me mareo No es el caso No omité Gracias a la Virgen de Guadalupe Creo que va llegando mi Uber ¿Puedo estar aquí aquí? Sí, ¿él habla? Así es amigos Mi Uber está llegando Tengo que irme a descansar Aún sí unos días Súper, súper pesados Los videos a veces Son un poquito desfasados Pero pues yo los vivo En tiempo real Ustedes los ven un poquito Diferidos Y les juro que ya Necesito mi cama Espero que les haya gustado Este video No olvides darle like Si te gustó Suscríbete a las redes sociales Porque Ejemplo, hace rato en Guadalajara Pues estuve ahí En contacto con las personitas ahí Algunas se llevan Un vuelo gratis En fin En redes sociales Está lo bueno Suscríbete al canal Si aún no lo has hecho Y yo me iré No sé antes recordarte Que esta vida con una sonrisa ¿Sabes cómo es que eres de Manuel? No, no me la sé ¿No? Es que mi vida no es con una sonrisa ¿Cómo es que? Amargada Ok, bueno Hay gente amargada Como Emanuel Pero la gente Que disfruta la vida Decimos y citamos Esta frase todos los días Esta vida con una sonrisa Es Muchísimas más Sabrosa ¿Así? Así es Ok Así es la buena Sabrosa ¿Así? Así de feliz Así de sabrosa Ok Hasta la próxima Chau 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 Chau